Bueno, estamos en el capítulo número 11, pasajes misteriosos con estos dos perturbados de la vida Y vamos Oye, ¿qué es ese ojo? Me mira mal Tranquilo, yo lo arreglo Toma, le he dado una hostia A ver, te ayudo, venga Hay que ponerlo ahí arriba, cachotonti Tío, Ángel, tú solo molestas, solo molestas Tráeme las piezas, anda Joder, estoy quieto No, espera No hay más piezas Solo hay esta, que es para tapar Pues aquí falla algo Obviamente Ja Hay que ponerla ahí arriba ¿Por qué no lo hacemos desde arriba y tardamos menos? Quita, quita, joder, Ángel Ángel, ya está, ya ha llegado arriba ¿Hay que llegar arriba o qué? Eso parece Pues entonces Maldito Ahí va, ¿qué es esto? Ácido Eh, que el ácido lo tengo que parar yo, espera Oye, pasar No Hostia, que se rompe Pasar, venga Pasa, pasa, pasa Maldita mierda, es de hierro y no vale para nada ¿Qué haces? No lo sé Chaval Ángel, quedas tú solo Vale, pues vale, rompo esto Y si caes, ¿qué pasa? Que muere Pruébalo a ver qué ocurre Que muere Tranquilo, voy a caer igual Tranquilo, tranquilo, hemos quitado Esa, ¿debo coger esas bolas? La avaricia rompe el saco, demostrado No, pero es que todo lo que cogí lo tenemos igual, así que más da No, déjame coger una bola, déjame coger una bola Coño Puedes, tío Sí, sí, que puedo, míralo Quítala Quítala Cuírala Cuírala Es que Cabe Para, imbécil A ver Uy Ángel, Ángel Es que me matas tú, Mancio, me cago en Dios Calla, que yo no muero Vale, sí Toto, macho Se cargó todo el equipo, eh Ya está el trolling, ya, anda Venga, vamos Qué chaval es más tonto, macho Ala Yo pensaba que era listo el equipo Lo he echado a posta, no sé si habéis dado cuenta No, no, no Le respetamos o le censuramos, le discriminamos o no hacemos nada Tío, estás ahí quieto, en serio Para, para Estaba haciendo contrapeso Joder Eh, que las cosas sé que no se pudren en el ácido, eh, no sé No sé qué mal Ahí Anda, y esto No puedo amontonar tantas ¿Cuántas he puesto abajo? No lo sé No podéis pasar nada No, no Solicidaos Solicidaos, morir Que me he salvado, no sé cómo A ver, ya llega un punto de control Hombre, ya hace rato Espera Espera, más fácil es esto, ¿no? Súbete, anda Espera que lo coja Que lo coja bien Vale Me dice una persona que pueda mover una caja y llego al otro lado No A ver, a ver ¿Cuidao? Que esto es como una báscula, ahora Vale, gracias No, esto lo puedes mover tú Eh, que estoy en el ácido y no me muero Ah, vale Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, lo he tirado al ácido Lo... Ahí va, ¿qué hago? Ángel, da un paso para atrás, por favor Vale, gracias No le afecta, tío Eh, mueve la piedra más al medio Y ve dónde estoy yo Ver dónde estoy yo Ver hacia dónde estoy yo, Iván Quítate de ahí, man No puedo Vuelve dónde estemos nosotros, man, tío Vuelve más alante Bueno, y tanto, no Un poco... Ahí, vamos a dejarla ahí Voy a hacer una cosa, eh No, pon la piedra en medio Y yo tapo el ácido con... Pero es... No sé Sí, vale, sí, sí Ahora voy a hacer una prueba Sí, pero de qué va a servir Salta, salta y pone el ácido Vale, espera, joder, que es difícil Vale, a ver Espera, espera Pensemos con claridad, tío No, no, no Ahora tápame tú la cabeza Que intento saltar para allá ¡Ah! Pero... Ah, claro Ah, ya lo sé, ya lo sé Ahí, ahora Pasar Es que se rompen, eh Es que no puedo mover la piedra Si estáis ahí Pero es que cómo pasamos Mancio, muérete A ver, se rompen las cajas, sí Ya está Ah, que es esto, lagarto ¿Cómo quieres que pase? Si a mí me mata Espera, que hay una palanca Que hay una palanca Espera Joder, pero hay mil lagartos Venga, corre, corre, corre Vale, ya está ¡Oh! ¡No! Espera, corre, pasa Salta, salta Sube Mierda Mancio, hay punto de compito Corre, tú salta, tú salta Que yo voy haciendo cajas Pero salta Cuando no haya ácido Anda Espera Que hay una palanca He dicho, joder Ya está Que activo las plataformas Muy bien, muy bien ¿De qué le vale? Bueno, yo he pasado Al menos Ahí, para eso, joder No, es que había mil lagartos Y no podía activarlas La que nos hemos metido Vale, no pasa Agua Eh, aquí hay algo Yo activo esto Anda Mierda Espera, que aquí hay cosas Está subiendo el agua Bajo, mejor dicho No Ah, ya ahí sube Me dejáis atrás siempre No, no Vale, y ahora Hagamos barcas Campo de baja gravedad Distorsión en espacio-tiempo ¿Es una habilidad o es magia? ¿Una nueva arma permite a la dron Anter a un área de baja gravedad Que arranca en minuto los objetos? Mierda, es que está Cabrón, maldito Ajá Venga, Ángel, pasa Sí, pues lo que nos espera ahora Es maja, eh Espérate, que aquí no puedo creer Y Ángel puede llegar a un sitio Con cosas Yo no Solo él Sal de ahí, sal de ahí Ah, una araña Sube, corre Joder, Ángel Hala, que una araña se ha cargado a la otra Espera, tengo una idea Corre Sube, corre ¿Cómo se dispara a la fecha de baja gravedad? Sale el ratón Dispara una fecha de baja gravedad Muy bien Espera, te saldrá a la derecha ¿Cómo? Aquí se necesita una caja para pasar Ya, pero Ángel no quiere subir Intento subir Pero no soy capaz Sube y salta Y salta Y no me salta Me cago en el puto teclado de mierda Corre Porque no saltas Dios mío Ahora, ahora Esto me va muy raro Ahora va bien Vale Quedas alguno en el punto de control Mira, puedo parar los engranajes El de arriba, el de arriba no Ah, sí, ya está Lo he parado Puedo parar los engranajes Pero es que necesitamos el mago Y aquí no hay punto de control Si hay uno atrás Pues que vaya, Ángel Soy más útil Ya está Más teletransportado Aquí pones una caja y ya llegamos Aquí pones una caja y ya llegamos Cago en Joder Maldito el retrasado No llegas ¿Pon una caja? Ya va Ya va Soy gordo, no puedo Voy a tirar unas pociones, eh Cogedla, si queréis Si queremos no, yo las necesito Yo también Vale, ¿y cómo subimos los demás? Yo estoy en contra de la manera de subir, vale Ya veo lo que hay que hacer Igual os podéis suicidar dentro de poco Aún no, eh Mierda, he tirado las cajas sin querer Fail Ponme cajas, porfa Es que estoy arriba ¿Y qué? Puedes asomarte No, no puedo, estoy arriba Espérate Espérate que lleguemos a un punto Da igual, me he suicido, me he suicido Ay, mierda No puedo suicidarme Ponte ahí, Ángel Que haga presión Oye, no puedo suicidarme Vale, ya está Pero lo puedes mover siendo mago Ah Fijao Ya, me acabo de dar Yo también lo puedo mover Venga No Vale Meca, tío, meca, tío Meca, tío Vale Vamos al otro lado, Mancio Súbete Tío, ¿qué haces? Con el martillo no puedo saltar Me acabo de dar cuenta Oh, oh Bien Oye, ¿qué pasa? Hay que crear una caja al otro lado Porque la... Cayó la bicha Ahí está Ah, ya está Ya está, punto de control Estoy suicidado ¿Cómo? Ay, que... Ay, tío Date, me voy a suicidar por ahí No sé cómo, pero voy ¿Qué? Mira el punto de control Sí, mira el punto de control, Ángel ¿Cómo te has suicidado tú aquí, Ángel? No, no, a mí me ha teletransportado, eh No podía suicidarme, no tenía manera Te odio, Ángel Ah, yo sí tengo manera Creo No Ay, espera, que estoy cogiendo una caja Au Mierda Me ha matado Es que me necesitáis a mí, joder Bueno, se puede hacer solo, eh Ángel, joder Da igual Aparecemos en este punto de control Ya, pero joder Bueno, a ver Bueno Y ahora yo Lo Redirijo Y no, no sirve, no sirve Vale, hay que pasar A toda hostia Tranquilo Quiero coger estas mierdas Sexy Venga Joder, las paro Pa' que paséis Es que Que le he como atascado ¿Qué haces? Que me empujas ¿Qué estáis? ¿Qué hacéis? Estoy como Mierda Si no se quita mancha Yo no puedo Quítate mancha Encima que te quito las cosas Tengo una idea Lo que se puede hacer aquí Podrías poner a alguien Una rampa en medio Y así Au Bien, sí Mira, no he hecho absolutamente nada Mira al punto Mira al punto Gracias ¿Qué punto? Joder al de atrás Llega al punto Mira que arriba Solo servía para coger Pociones Oye, oye, oye Toma una caja, maja Oye, que me estoy cayendo Vale, suicidados, suicidados ¿Por dónde es? No lo sé Yo aparecí directamente ahí Suicidados Hacerme caso Apareciste más adelante Y vas a morir Ya está Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué hacéis? Camara troll Oye, ¿y esto qué se hunde? Toma que ir Joder, pero Césados de los cojones Dejad de empatar a la peña Y voy a mirar luego los controles No sé cuáles son las flechas estas Que hay que hacer Joder Ya, tío Alguien debería quedarse ahí Sí, para palanca Ya me quedo yo Vale, ya sé cómo se quita esto Eh, no, no, te lo... Joder Cámara de mierda A ver Espera, que sé cómo romper esta pared Eh, pues la cámara te servía para ir haciéndolo, eh Eso sí Chicos mío, para, en serio Vale, ya está A ver He puesto... He podido poner uno Yo te lo sujeto con mi cabeza Vale, ya está, ya ha llegado Aquí hay otro trabajo para el mago Ey, ¿yo qué? Mira cómo saludo, mancio Eh, que la palanca ya no funciona Vale, ahora funciona A ver ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Eso para qué es? No sé, activo algo ¿El aire o qué? No sé A ver, dale Le acabo... Le acabo de dar Espérate Te lo estoy haciendo un poco sin pensar tácticamente Cago en, cago en, cago en Puedo cambiar la gravedad de las cosas, fijaos Cambia mi gravedad, por Dios ¡Cierto! Dame Ahí en el culo, en el culo En el culo ¡Yuhu! ¡Hala, que salto mogollón! Espera, vamos a ponerlo en medio, que es mejor No, no, que... Así mejor ¡Yuhu! Anda, pues esa flecha viene bien Sí ¿Cómo lo hacemos? No sé Con el... con la mano Ya, gracias ¡Niuhu! ¡Lumos alto! Creo que es un poco... ¡Quita, quita, quita! ¡Tío, ángel! ¡Yuhu! ¡Es caro! Será culpa mía lo hago Sí Porque estabas encima y no podía moverlo Eso es porque es Porque estás gordo ¡Cojones! Tío, en serio, esto es una rayada ¡Quita esa mierda de flecha, tío! Eh, tengo que hacer... Quitarla de volviendo a otro campo Joder Oye, Timo Me cago en Dios Ya está ¿Cómo se hace esto? Sí, sí, lo habías hecho bien ¿Cómo? Como antes, yo estaba arriba y podía subir Mira Ah, vale, así ¿A subir dónde? Ah, vale Fail book time Adiós No sirve de nada, no entiendo nada ¿Qué hay que hacer? Quiero que hay que activar la palanca A lo mejor... Por un campo gravitatorio aquí, ángel, para cuando vuelva A ver, ahora, bueno Jajaja 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 Fuerte morrestrillas A ver, yo tengo que activar esto Eso se usa ¡Mierda! ¿Y qué hace? Creo que hay que unir las dos tuberías o algo Joder 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 Con el cambio de cámara O sea, es que no sé Esto hay que activarlo Yo creo A ver Vamos a intentar unirlas Y después hay que cerrar algo Vale, ahora me he fijado que esto era una pieza Fail Vale, estáis haciendo el tonto Sí ¿Sabéis por qué, no? Por... Acabo de encontrar la salida Fail ¿Y esto para qué es entonces? Eh, que estaba volando Bueno, una posible salida Que si salgo Pero espera Anda, anda Puede hacer como un doble salto con esto ¿Lo has visto? Sí Mira, aquí lo que se puede hacer ¿Qué? Es aquí, no, man, tío No sé, ya, suicidados, suicidados Tenemos que suicidarnos Yo me voy a ahogar ¿Dónde? No sé, en el lago Puedes matar a mi Yo he hecho algo, he hecho algo Eh, por aquí hay cosas Vamos a investigar Pociones Y muchos enemigos Y mucho ácido también Sigo sin saber para qué era eso Entonces Yo estoy activando cosas No sé qué pasa Me han matado Oh, oh Sí, pues, oye, no puedo hacer Mita al punto de control Ay, no he llegado Pues tienes que ir tú, Ángel Mira, se le ve todo Se le ve todo Mira, mira, mira No sé llegar al punto de control Joder, dale dos veces al W Al W, es que yo no salto en W Mantén la aprieta, mantén la aprieta Eso hago, mira Pero porque tú no llegas y yo sí Si peso más Se supone que pesas más Pero debe estar más ágil Ah, más ágil, hombre Pues vete atrás, yo qué sé No me suicido Cojones Jodo, vas a tardar un ratito Esto lo corto Tan, 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 tan Ángel, ve pa' la izquierda Y no sé, habrá algo posi... Mira, ¿qué es eso? Pero ve a la derecha Vete a la puta de control No sé ir Joder ¿Cómo que no? Vete por la derecha Os dejo disfrutar de las vistas Tío, venga, vete a la derecha Total, por lo que me queda por morir Joder, no troleís No troleo, no, es que no sé hacerlo Y sería más cómodo lo otro Vete pa' la derecha, tío Me cago en tu madre, Joder Venga, sube, sube, sube Pero quieres tirar pa' la derecha y subir Ya está, esto es lo mejor Me he hecho lo mejor Ahora sí que se le veía todo Sí, lo mejor, lo mejor para... Anda, mira, estamos todos aquí Yo me los cago como si nada A ver, voy a activar esto A ver qué coño es Porque no tengo ni idea ¿Qué? ¿Ha sido lo mejor o no ha sido lo mejor? No Sí Era tan fácil Claro, pero no sabía subir yo, si no Espera, espera ¿Cómo no ibas a subir de un salto, Joder? No, que eso se rompe ¡Que eso se rompe! Cago en, cago en ¿Qué pasa? Que me hace daño Me he suicidado Tenemos que hablar, Isabel Espera, voy a quitar Que salga tanto Lístico ¡Hala, mamón! Me ha tirado ¡Hala, yo también he muerto! Ah, no, yo no Bueno, yo morí Esto empieza a incomodarme ¿Qué? ¿El olor? Ah, que has tirado una caja y me ha matado la caja Joder, siempre me has matado Porque me ha tirado el ácido Madre ¿Qué tienes ahí al señor serpiente? Tío ¿Qué? ¿Qué hago con este ahora? Hombre, perdón, señor serpiente Vas a ir al otro lado Ay Au No ¿De qué va? Tú me estás barriendo Que me dejes Que me dejes He lanzado algo al ojo ¿Te he trolleado o no? Sí, es que le tendría que lanzar yo el martillo al ojo O yo una flecha Toma Toma No puedes hacer algo más Pon una caja para bloquear el barrido No, no lo bloquea Porque Eso A ver si le da Ah, claro, tengo una idea Cuando lo de pa'lante te metes debajo de ese tentáculo ¿Sabes a lo que me refiero? Y te metes debajo Pero con la caja No, es que hay que lanzarle algo No, porque se puede pasar con un solo personaje el fuego Lo hago en su madre Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo? Pon eso ahí cuando tenga el... Mira Pon una caja Bueno, es que no sé si lo barre Pon una caja Vale, pon que lo barra No, no, no Tengo que ponerme aquí No sirve, Alta Falta Que no sirve Pero de qué va este ojal Suicidate Ojal Este ojal Suicidate Es que no me deja Tiene porque mira, fíjate allí Ahí hay Su cola está ahí No me dejaría pasar Suicidate Por eso le tengo que lanzar yo O tú Una flecha O un martillo Qué manco es el mago Ya Ya ahora se va No puede llevar armas ¿De qué va? Voy a llevar un báculo Que tire bolitas Ahí Ya Oye, pues puedo poner la flecha de baja Galávedad No es por nada Hostia Soy un mago de la paz Ya Yo estoy muerto Ve que sirve una flecha de gravedad ahí No sé, pero ya se ha pirado el laser 20 No Mierda que está en este lado Venga, Ángel, pasa Sí, porque Ángel León te necesita porque yo estoy muerto Hostia Que casi fue peor Poner la que No, la flecha Vale, ahora ya no Ángel ha muerto Serio, tío Joder Soy más manco Ah Lul, Lul No, suicida tú Que le den por culo al bicho este Nada, dejo de grabar, eh Que esto esté muy feo Lo voy a pasar solo Ángel Es coño Dice que voy a hacer coño A ver A ver Caerá lentamente Sí, funciona Al que Al que tienes una buena idea, Ángel No, no llega Pon una caja, joder Y ya está No, tío Lo paso a lo normal Ah, ah Joder Joder, Ángel Que es malo Sí, tío Me has tirado Joder, Ángel Deja de mierdas Esto se puede pasar solo Que muero, que muero Que muero, que muero Tu antigravedad de mierda Me está matando Ya, tío Lo hace más Algo difícil es difícil Pero me mola No, no mola Tío, para ya, para No, aquí ayuda, joder Mira Ya no hay líquidos Ah Joder Joder Mátalo, anda, man, tío Vale, ya está Ah ¿Cómo que man, tío? Tengo que hacerlo yo Para que la gente lo viera Ah, que está cagando ácido Toma Mira Que caga ácido Y me he muerto por eso Ahí se muerto Toma Venga, Ángel Bien Mira No llega al ácido ahora Mira, mira los tres cadáveres Salta, Ángel, corre ¿Y ahora qué? Vale Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Disparale a Alano Ah, no, allí tiene el ojo Allí, a la izquierda del todo Tiene el ojo Es verdad, es verdad Disparale Desde ahí, desde ahí Joder, Ángel Ya son de esto Bien Pero dale Bien ¿No le da o qué? Ya está, ya está, ya está Dale otra vez Vale, ya está Tío, mira el otro cuerpo, man Ves, que la gravedad vale o no vale, visteis No vale Contra el ácido Este parece uno de los espejos de Rosabel Mira, mira los tentáculos esos, los pulpos esos Oh, esto es sensual Y estamos hablando y estamos muertos